de mano cualquiera, ¿no? Sí, no, ahí estamos. A ver, le vamos a ir dando corriente a esto y nos vamos a ir metiendo en vivo. Estamos a través del 93.7, estamos a través de nuestra fanpage www.sunchalesdiapordi, por supuesto, a través de Facebook, también estamos en vivo, Moni. Te está mirando, te está escuchando Valentina, ahí está con su hermosa bebé en brazos. ¿En serio? ¿La vamos a conocer? ¿En serio vamos a ver bebé el día de hoy a la mañana? Bueno, vamos a hablar, no sé si vamos a poder hablar despacito, no, yo tengo un inconveniente tremendo, te voy contando que tengo todo tildado acá, así que no voy a ver la nota y todavía no está el monitor que me prometiste. Bueno, ya vamos a ir. Bien, si ya los tengo en línea, si ya los estamos viendo o cómo estamos, a ver Gustavo, voy a reiniciar mi máquina, me vas a dar dos minutitos para poder hacerlo y ella me está viendo, porque acabo de ver que la cámara se dio vuelta, ¿no? No, no, está perfecto, está todo perfecto, dale. Bueno, eso tiene un rango muy importante para captar. Buenos días Valentina, buenos días mamá y feliz día del niño. ¿Qué te siente dar el día del niño así tan de sorpresa? Todo de sorpresa, la verdad, desde que llegó. Como vos decías recién, en 24 horas con el récord de cosas que compramos, como nunca. Valentina, bueno, mira, las noticias decía, en cuatro horas, un embarazo de cuatro horas y un bebé en brazos. ¿Esto ha sido tan así? Contame cómo fue, contame desde el inicio, porque la verdad es que estamos todos sorprendidos aquí tan cerquita en San Francisco. Nosotros tenemos mucho contacto, estuvimos hace un par de semanas charlando con el director del hospital sobre la cepa Delta y ahora son ustedes noticias por un nacimiento así, de golpe. Así de sorpresa. Mirá, te lo cuento medio rápido. Empezamos el día normal, yo fui a trabajar temprano y como a las dos o tres de la tarde le escribo a Gustavo que me siento mal, que me duele el estómago y yo pensaba que era una indigestión o dolores menstruales. Y bueno, no, cuestión que no. Me retiro del trabajo un rato antes y bueno, me viene el servicio de emergencia a mi casa, me empieza a tocar la panza porque yo le digo, mira, tengo muchos dolores de ovarios, yo creyendo que iba a estar indispuesta y me dice, mamá, vos tenés una panza, vos estás embarazada, me dice. Y yo no entendía nada. Así que bueno, me llevaron al sanatorio y a la media hora, 40 minutos, teníamos una bebé en brazos. Nos enteramos en la ecografía, me hicieron una ecografía donde latía el corazón y fue ahí donde entré medio que en shock, porque no era mi corazón, era otro. Y yo digo, guau, ¿qué está pasando? Así que bueno, al rato fuimos a la sala de parto porque ya estaba por nocer. Y bueno, y a los 10 minutos la tuvimos. Todo salió espectacular. Así que bueno, mucha tranquilidad, mucha paz y todo hermoso. Más allá de la sorpresa, todos muy emocionados. Valentina, contame cómo, a ver, más allá de las emociones, más allá de los miedos, todos hablan de un embarazo, de que nosotros posteábamos ayer la noticia para poder ir adelantándole a la gente lo que íbamos a contarle y lo que íbamos a conocer el día de hoy. Dice, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? ¿Cómo puede ser que en nueve meses no haya tenido un síntoma? Y entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Tuviste algún síntoma? ¿Algo que vos puedas decir ahora? ¿Capaz en ese momento debí darme cuenta una alerta? Mira, síntomas normales de una mujer embarazada no te puedo decir que son porque nunca tuve uno. Después hacemos memoria con Gustavo y nos reímos de que lo único que tal vez puede haber sido un síntoma o un antojo, mejor dicho, es que acá hay un local de comida muy conocido y yo quería comer siempre la ensalada César que hacen en ese negocio y era locura por querer comerla. Entonces digo, bueno, capaz de ser un antojo que yo no me daba cuenta. Pero síntomas físicos como tal, ninguno. Creo que muchos también se preguntan, ¿y, pero no tenías panza? La verdad que yo al tener menstruación irregular desde mi adolescencia, cuando tenía varios meses que por ahí no me venía, tenía una panza como de hinchazón, normal. Nunca una panza dura, una panza redonda, jamás. Entonces era como un pequeño hinchazón o como si hubiera comido mucho. Y bueno, obviamente que era una bebé que estaba muy bien acomodada y no se dejaba ver. Tina, para poder contarle a la gente, yo estuve googleando un poquitito, y dice que es un embarazo críptico. ¿Te explicaron los médicos por qué se dio todo esto? Mira, fue tan rápido que no tuvimos tiempo de sentarnos a hablar con los médicos, pero sí nos informamos sobre esto. Y vimos que se da, por ejemplo, en mujeres con menstruación irregular, con sobrepeso, o que hagan deportes de alto riesgo. Así que bueno, no me asombra por el hecho de mi regularidad de siempre. Lo más loco, que yo en el mes de marzo, febrero, marzo, me hago estudios de sangre para entrar a trabajar en la empresa donde estoy ahora, hasta radiografías y nunca salió nada. Así que estaba muy bien acomodada, muy escondidita, porque ya en esa época sacamos cuentas y yo ya tendría que haber estado embarazada. Decidida a venir al mundo, porque si me decís que hicieron hasta radiografías, estaba totalmente decidida a llegar a este mundo. Exacto, encima cuando me van a hacer la radiografía, me acuerdo que me dicen, bueno, no se puede hacer estando embarazada, me dice, no estás embarazada, ¿no? No, le digo, entonces me la hicieron y no se veía absolutamente nada. Así que estaba muy escondidita. Empezar a hacer una radiografía. ¿Cómo? Es la primera pregunta que te hacen cuando vas a hacerte una radiografía. Contame, contame de la familia, contame de los abuelos, contame de los tíos, porque llamarlos para decirlos, vengan, que tenemos una bebé. Sí, sí, mi loco. Bueno, mis papás, tanto mis papás como los papás de Gustavo. Gustavo es venezolano, pero toda su familia vive acá. Y bueno, mis suegros no tienen a sus nietos acá físicamente cerquita, entonces era el deseo que podamos tener un bebé y poder ser abuelos. Y bueno, cuando Gustavo los llama, que le dicen papá, dice, vas a ser abuelo. Él feliz, dice, qué bueno, todo. Pero le dice, sí, pero vas a ser abuelo ahora. Salí a comprar cosas y no entendían nada. Así que era todo un llanto de alegría, de emoción. Fue todo muy lindo. La verdad que la familia se portó espectacular. Todos están chochísimos. Y bueno, y nosotros también, por supuesto. Más allá de la sorpresa, lo decimos siempre, que no fue planificada para ahora este tiempo, pero sí deseada muchísimo. Y bueno, hace cinco años que estamos casados. Y bueno, fue el tiempo justo para que ella llegara. Mirá, obviamente mientras charlamos con vos, estamos mostrando imágenes, estamos viendo a la bebé, sí. Y bueno, la verdad es que todo lo que se me plantea, más allá de la parte médica y demás, es toda la pregunta, la sorpresa, la alegría que viene después de esto. Un hijo siempre trae mucha alegría y personalmente creo que llegan en el momento indicado. Los hijos eligen cuándo llegar a nuestras vidas. Pero sí, me imagino, la verdad es que yo, apenas vi la noticia en lo que pensés en esto, o sea, ¿qué pensó mamá? ¿Qué pensó papá? ¿Cuál fue la reacción? La reacción de todo el equipo médico cuando tuvo que explicarte que en realidad había un bebé en camino y que iba sí o sí a ser mamá en el transcurso de los siguientes 20 minutos, media hora. Lo mejor de todo, creo yo, fue el equipo médico que te transmite en tanta tranquilidad. La verdad que es súper agradecida por eso porque el parto fue tan rápido, fueron literalmente 10 minutos, que mientras tenía la bebé, el médico hablaba conmigo. Me decía, bueno, ahora mamá hay que pensar un nombre. Entonces lo hizo todo muy ameno y nada, fue maravilloso. Y la sorpresa de todo, sí, por supuesto. La familia, como te digo, chochísima. Y muchos ya es como que nos predecían. Nos decían, y ya les falta poco, ya vas a ver que en cualquier momento van a ser papás. Y bueno, se ve que lo predecían muy bien porque ya estaba la bebé adentro. ¿Qué gira el nombre entonces? Porque si no lo tenían ni siquiera planeado, ¿un nombre de un día para el otro? Sí, o sea, como te digo, estamos hace mucho tiempo juntos y siempre hablábamos. Cuando tengamos un hijo tal cosa, cuando hagamos esto, lo otro. Y siempre teníamos ya los nombres. De decirte, bueno, si es nena me gustaría que se llamara así, si es varón así. Entonces, nada, cuando ya salimos de la sala de parto que estábamos en la sala, en la pieza, fue a mirarnos y decirnos, bueno, ¿cómo le ponemos? Y ya los teníamos pensados. Así que eso no fue tanto problema. Valentina, bueno, mis felicitaciones para vos, para Gustavo, para toda la familia. Mis saludos para todo el equipo médico. ¿La bebé nació en el sanatorio, en el hospital? Sí, sí, se nació en el sanatorio argentino. Saludos para todos ellos, para ese equipo que te contuvo. Y una feliz vida para ustedes. Una forma, definitivamente, uno no planifica nada en la vida. La vida te da todo lo que uno tiene. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por el contacto. Nos quedamos ahí un ratitito viendo a la bebé. Gracias por mostrárnosla, por mostrárselas al resto. Y nada más. Gustavo, ¿vos querés hacerle alguna pregunta? ¿Tenés alguna duda? No, no, no. Simplemente saludarla, por supuesto, a Valentina. Y bueno, ahí vemos la... Estás amamantando, la verdad. Está tomando la teta ahí, ¿no? Todo normal. Menos el embarazo, el resto todo normal. Es mucha ternura junta. Mirá vos. Ahí la veo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Lo voy a llevar un poco más. A lo terrenal, lo tuyo. Sí, no, qué sé yo, se me ocurre. Bueno, vos le preguntarías si le gusta, qué sé yo, no sé, el vole y el patín, el básquet. Yo le preguntaría, ¿va a ser hincha de esportivo o no? Mirá, capaz si me escucha algún sanfrancisqueño se va a sentir mal. No somos hincha de esportivo. Yo, particularmente, el fútbol me da igual. Pero bueno, lo que el padre decida. Así que para mí el equipo es lo de menos. Mientras no sea de River, está todo bien. Bueno, hay que ver. De todos modos, me imagino que Gustavo debe tener... No solamente a vos, a vos te cambia completamente la vida porque la maternidad nos cambia completamente. Pero la cara de Gustavo cuando le dijeron que iba a ser papá tiene que haber sido realmente para la fotografía. Sí, en realidad, bueno, cuando yo le digo, nos abrazamos, nos arrancamos a llorar. Y él me decía tranquila. Yo le decía, tengo miedo, porque obviamente es algo muy rápido. Le decía, yo tengo miedo, no sé si me van a hacer cesáreas, si está todo bien. Entonces, él es psicólogo y tiene esa empatía o esa forma de tranquilizarte que creo que me lo transmitió a mí en ese momento. Y él me decía que estuviera tranquila, que respirara, que ya si llegamos hasta acá, porque todo iba a estar bien. Y bueno, cuando se la entregan, porque él no pudo pasar a la sala de parto por protocolo COVID, me dice él que era verla y llorar por no entender nada. Pero una mezcla de felicidad, porque como te digo, la deseábamos un montón. Sin duda, o sea, una mezcla de todo, porque son los miedos, es la felicidad, es la ansiedad, es el no entender. Es todo, es una mezcla de todo. Por eso queríamos charlar con ustedes para saber, para que le transmitan a la gente esto. No es imposible, uno siempre ve los casos. Hay incluso programas de televisión que se dedican a difundir este tipo de casos, pero no teníamos ninguno tan cerca y tan visibilizado. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. La mamá que tuvo un embarazo tan cortito acá, tan cerca, cuatro horas. Hay que asimilar todo esto, gente, del otro lado. Si uno tiene nueve meses para poder organizarse y dice, no me va a alcanzar el tiempo, no voy a poder con todo, me va a faltar la mitad de las cosas, y llega el día de ir a la sala de partos y siempre le pasa algo, imagínense ellos que en cuatro horas tuvieron un embarazo de nueve meses, una paternidad, los abuelos que tuvieron una nieta, así en la nada. Bueno, Valentina es muy bella mujer, muy bella mamá, pero se la notaba así como, no sé si cansada, pero tiene una mezcla en su bello rostro de felicidad. Es todo. De todo. Bueno, vos sos madre. Ya de por sí la sensación de la maternidad es especial, Gustavo, imaginate de esta manera. Hay otros condimentos, se suman otras emociones que la verdad son inexplicables. Qué hermosa bendición. Bueno, la nota social en la mañana, felicitaciones Moni, también por haber, bueno, de alguna manera trabajado periodísticamente, trabajado en la producción y haber logrado semejante entrevista. Dale.